Pasa amigos, bienvenidos a su canal Manitas Yo Gésar El día de hoy les estaré hablando acerca de esta herramienta que tenemos aquí Es un nivel de péndulo Vamos primero a sacarlo y ya les explicaré Cómo utilizarlo Vamos a desenrollarlo Ténganme paciencia que con una mano no es sencillo Ahí lo tenemos Entonces las piezas son la guía, el péndulo, la cuerda y el retén Es importante que tenga este retén porque a veces estás hasta arriba Y de repente sueltas la guía Y al pegar en el péndulo o se quebra el péndulo o se quebra la guía Entonces si es importante tener esta gomita y si no hacerle un nudo por aquí De modo que no vaya a pegar directamente esta pieza Entonces cómo funciona este nivel Es para alturas Primero que nada vamos a checar que la distancia entre el centro y el extremo Es la misma que del cilindro del centro al extremo Y a ver, pareciera ser más ancho pero no es así A ver si se aprecia bien aquí Justo son de la mismita medida Puede que haya un efecto visual pero es exactamente la misma medida Entonces a la hora de hacer la medición Esta pieza va a quedar justo al borde de nuestro cilindro de nivel Entonces vamos a checar un nivel aquí Algo leve y justo un lugar donde no esté bien animelado Mira, si checamos aquí Con una distancia corta El nivel se sigue moviendo Lo que quiere decir Que la parte de arriba donde estoy moviendo el dedo Está más salida hacia afuera Hacia mí Que la parte de abajo Quiere decir que tiene una pendiente O simplemente el enjarre Está muy salido justo la parte de arriba Que ese es el caso Mira, si lo coloco en un lugar donde está metido El péndulo ya pega Y bueno, ya quedó pegado Entonces ya quedó Como si la parte de arriba Donde estoy moviendo el dedo Moviéndolo Está más metida O alejada a mí Que la parte de abajo Por eso no se mueve En este caso La pendiente es más notable A ver Deja Recorto un poco El nivel Y Si vemos Al ponerlo aquí El péndulo Queda pegado Si Entonces Aquí vamos a ver Cuál es la inclinación Que tenemos Y lo vamos a ir separando Hasta Que nos diga Cuánta inclinación tenemos Y ahí está Ojo No tiene que quedar pegado Debe quedar con una distancia De 1 a 3 milímetros De separado También para que nos dé un margen Si Y ahí es donde vas a poner tu hilo Ahí es donde tiene la distancia Y si checas La distancia que nos da Es más o menos Un centímetro Centímetro Y Y un cuarto Centímetro Tres cuartos Este Centímetro y medio Más o menos Que es el El desnivel Que tiene Este pedacito de muro Que son Yo creo Unos 25 30 centímetros Para que te des un quemón Del desnivel Que tiene Esta Esta columna Y Es igual Para muros largos Para muros altos Para muros cortos Entonces Esa es la forma De utilizar Un nivel De Péndulo Espero que les haya servido el video Si fue así Dale me gusta Un comentario por ahí Y hasta la próxima Amigos